Me encanta, Pato, me encanta esto de que vayamos juntas al laburo, que me pases a buscar, lleguemos acá, está buenísimo. Me encanta, que te encanta. Sí, a mí también. ¡Ay! ¿Me pusiste...? ¿Qué pasó? ¿Me pusiste la traba? Porque quiero que charlemos, Gaby. Quiero que charlemos como mejores amigas que somos, porque hace un montón que no tenemos esas charlas, ¿no? Yo me acuerdo cuándo fue la última. Yo sí me acuerdo. ¿Vos sí? Sí. ¿Cuándo? Mirá, la última charla que tuvimos de mejores, mejores amigas fue... lo tengo acá, el día que yo te mostré mi pieza. Ah, total. Sí, fue hermoso, porque yo no le muestro la pieza a cualquiera, ¿viste? No, no, total, y que estábamos las dos con los osos. Sí, que yo te di el papá. El papá y vos te quedaste con el hijito, me encantó ese momento. Y no crees que este es un muy buen momento para tener una charla profunda en la que nos confesamos y nos contamos todas las cosas importantes. Total, ahora bajamos al laburo y yo te hago un El Grey. Y te lo tomás vos, porque no sé qué es. Bueno, dale. Dale, dale, para un poquito, porque vamos a hablar ahora igual, antes de bajar. La consulta es bastante simple. Dale, decime, ¿vos le dijiste a tu hermano algo que hayas visto que pasaba entre Pablo y yo o algo así? No, no, ¿qué, qué le voy a decir? No te hagas la boluda conmigo, ¿eh? ¿Le dijiste algo o no? No le hago la boluda, Pato, o sea, ¿qué voy a decir de algo que no sé ni qué estás diciendo de que yo vi o oí? No tengo ni idea, no sé de qué, ¿hablás? Me encanta tu actitud, me matás. Me encanta, me fascina, porque nosotros no queremos que nadie su... Ciudad. No, Abby, ¿qué queda? O sea, nosotros no queremos que nadie suciedad, no quiere decir nada. Bueno, nadie suciedad. No, pero sería otra frase, la hubiera armado diferente. Nosotros no queremos que nadie su... ...sufra. No queremos que nadie sufra, no queremos que nadie esté conflictuado, no queremos que nadie tenga problemas, ¿no? Total. Queremos que todo el mundo esté bien. Sí. ¿No? ¿Se entiende? Vamos. ¿Vamos? ¿Por qué decís así? ¿Porque te querés bajar ya? ¿No estás divertida? No, estoy re divertida, pero digo, va como vos quieras, no sé cómo... ¿No te querés bajar? No, yo, porque hay que laburar. ¿Por eso te querés bajar ahora? Como vos quieras, de verdad, como vos quieras. Bueno, dale. Quiero. Bueno, qué suerte. Nos vemos.